Cada vez que la culebra venenosa de Mike Pence abre la boca, yo me siento más fuerte, más claro de cuál es el camino. El camino es nuestro, es venezolano, no es el que nos señala Mike Pence. Ni 20 culebras venenosas, ni 20 víboras como Mike Pence. No es lo que él dice, lo que va a hacer Venezuela. Fracasado y derrotado Mike Pence. Sí, te hemos derrotado y te vamos a derrotar Mike Pence. Donde estés, a donde viajes, Mike Pence. La revolución bolivariana se hace cada vez más fuerte.